Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal de la vida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hoy, viernes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora con Jesús en nuestros hogares. Hermanos y hermanas, busquemos esta conexión profunda con nuestra esencia. Es el grito de la nueva espiritualidad, que no es nueva realmente, un concepto, digamos, nuevo, conexión con la esencia, pero esto tiene, hermanos y hermanas, más de dos mil años. Jesús vino a decirnos que somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Lo que queremos, hermanos y hermanas, es que esta verdad, que es la verdad esencial, bendito sea Dios. La verdad más profunda del ser humano, según la Biblia, es que cada ser humano, cada hombre, cada mujer, es hijo de Dios, hija de Dios. Si queremos, hermanos y hermanas, que esta verdad tenga incidencia en nuestra vida, así como esas cuatro certezas que sabemos que todo ser humano tiene. Cuatro niveles de conciencia. Yo existo y todo lo que yo hago, todo es porque yo existo. Segundo, yo soy un ser humano y actúo como un ser humano. Tercero, yo soy un hombre y actúo como un hombre. Y cuarto, yo soy Fray José y actúo como Fray José. ¿Para qué es lo que falta, hermanos y hermanas? Lo quinto, la quinta certeza, yo soy hijo de Dios y actúo como hijo de Dios. Pero esto no siempre será. Los hijos de Dios no pecan. Los hijos de Dios viven en el amor, en la adoración, en la santidad, en la humildad, en la fe, en la esperanza. Los hijos de Dios deben vivir como vivió Jesús. Pero ¿quién vive como vivió Jesús? Pecamos, nos hacemos daño. Eso es lo que queremos, hermanos, hermanos. Yo soy humano, actúo como un ser humano. Yo soy un hombre, actúo como una conciencia masculina. Yo soy Fray José, siempre voy a actuar como Fray José. Yo soy un hijo de Dios, siempre actuar como un hijo de Dios. La oración que hacemos de la filiación divina, pensar, hablar, sentir, imaginar, actuar como hijo de Dios, la imagen de Jesucristo, el Hijo eterno del Padre. Hermanos, hermanas, esta es la espiritualidad que queremos vivir, la espiritualidad de la filiación divina, que nuestra esencia, que nuestra esencia, determine nuestro comportamiento, que siempre actuemos como hijos de Dios, como siempre actuamos según lo que somos, seres humanos. démonos, prís, hermanos, hermanas, y aceleremos la historia. He aquí el grito de la nueva espiritualidad, o de este nuevo concepto de la espiritualidad cristiana católica, la conciencia de la esencia, conciencia de la esencia, la conexión con la esencia. Somos conscientes de nuestra existencia, de nuestra existencia humana, pero no somos conscientes del sostén sustancial, ontológico de esa existencia, que es la esencia, que es nuestro ser hijo de Dios, hija de Dios. Que esa esencia determine todo nuestro ser, así como nuestra humanidad determina todo lo que hacemos, y somos que nuestra esencia, determine todo lo que somos, y hacemos hijos de Dios. La Biblia ilumina tu vida, hoy tenemos un texto sumamente hermoso, profundo, comprometedor, Juan 8, Juan 8, 31 al 32, Juan 8, versículos 31 al 32, dice, dice Jesús, Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí tenemos, hermanos, hermanas, el criterio de verdad de un discípulo de Jesús. ¿Cuál es ese criterio de verdad? ¿Cuál es la verdad del discípulo de Jesús? Mantenerse en su palabra. Mantenernos en la palabra de Jesús, que son espíritu y vida, y mantenerse en la palabra de Jesús, hermanos, hermanas, según la teología jovenía, es la condición de posibilidad de ser hijos de Dios. Como dice Juan, la palabra vino a los suyos, los suyos no las recibieron, pero a aquellos que las recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Es decir, que aquí conectamos con nuestra espiritualidad de la filiación divina. Cuando nos adherimos a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús, el verbo nos da el poder de hacernos hijos de Dios. Es decir, que el criterio de verdad del discípulo de Dios es lo que nos hace, es lo que nos revela al mismo tiempo la verdad del ser humano, su ser hijo de Dios, hija de Dios. Hermanos, hermanas, mantengámonos en la palabra de Jesús. Por eso insistimos permanentemente. Hay que leer la Biblia, hay que leer los evangelios, vivir los evangelios, la paciencia, el perdón incondicional, la no violencia, la oración, la humildad, hacer de la vida un servicio pronto y desinteresado a los demás, nunca pasar de largo ante una necesidad humana. démonos prisa, hermanos, hermanas, pongamos en práctica la palabra de Jesús y esta palabra nos hará verdaderamente libres, libres del pecado, libres de las ataduras emocionales, libres de las ataduras del diablo. Adirámonos en la palabra, esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos diviniza, esa palabra que nos llena de alegría, esa palabra que nos llena de paz, esa palabra que nos hace hijos e hijas del amado y eterno Padre. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y la palabra es Jesús. Bien, hermanos, hermanas, adoremos esa palabra que se ha hecho pan y vino en la Eucaristía. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y ti adoro. hoy viernes, hermanos, hermanas, hacemos nuestra oración dándole gracia a Jesús por su bondad, por su misericordia, por su amor, por su compasión y pidiéndole por nuestras necesidades materiales y espirituales. amado amado Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque eres el perdón de Dios en la humanidad. nos llena de consuelo, amado Jesús, tus palabras, cuando nos ordenas perdonar setenta veces siete. Si tú nos ordenas, amado Jesús, perdonar incondicionalmente, cuanto más tú, amado Jesús, el perdón eterno infinito, porque perdonas como Dios. Gracias Jesús por tu misericordia. Gracias Jesús por tu amor. Gracias por tu compasión, Jesús. Gracias por haber creado el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, con su pastor, el Papa, sus pastores, los obispos, sus sacerdotes. Gracias por haber inspirado esa organización de la Santa Madre Iglesia, democrática, piramidal. Todo lo que procede de ti, amado Jesús, es bueno. bendícenos, Jesús, protégenos, danos Jesús tu Espíritu Santo para que vivamos en santidad, sin jamás ofenderte, Jesús. Danos Jesús tu Espíritu Santo que nos conecte con nuestra esencia profunda y nos haga plenamente conscientes, oh amado Jesús, de nuestra esencia, de nuestra verdad eterna, de nuestra identidad antropológica fundamental. Soy hijo de Dios. Oh amado Jesús, naturalmente yo me percibo como hombre y actúo como hombre, me percibo como Fray José y actúo como Fray José, me percibo como un ser humano y actúo como un ser humano. Oh amantísimo Jesús, que en tu Espíritu Santo tú me perciba como un hijo de Dios y actúe siempre como hijo de Dios. sin pecar, viviendo en santidad y obediencia como tú Jesús. Danos Jesús tu Espíritu Santo que nos despierte. Danos Jesús tu Espíritu Santo que nos despierte. Danos Jesús tu Espíritu Santo que nos despierte y nos haga conscientes, plenamente conscientes de nuestra esencia, de nuestra verdad eterna, de nuestra identidad antropológica fundamental. Perdona Jesús nuestras culpas y pecados. Rompe, rompe Jesús las cadenas, las barreras, quita los obstáculos que impiden que tu Espíritu Santo irrumpa en nuestras vidas y nos ilumine. Oh Jesús te suplicamos por todas las jóvenes mujeres que andan buscando un buen compañero, un buen esposo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola, permite a esas hijas del Padre amado, Jesús, conseguir un buen esposo, un buen compañero, procrear hijos e hijas, casarse por la santa por la amada iglesia. Amado Jesús, piedad misericordia a todas las mujeres casadas en el mundo entero que andan buscando la dicha de ser mamá, de abrazar sus niños y niñas. Dales, oh amado Jesús, el don de la fertilidad. Piedad amado Jesús, piedad de todos los hogares, familias, lugares, hombres, mujeres, contaminados, que están bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y sus minichos en la tierra. rompe, rompe Jesús las ataduras, rompe las cadenas Jesús, que el diablo infernal, sus ángeles caídos y sus minichos en la tierra han puesto sobre tus hermanos y hermanas y sobre la madre tierra. rompe, 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 Jesús, las cadenas que esclavizan a negros jóvenes rebeldes, esclavos esclavos del pecado, de la droga, adición al juego, a la tecnología, egoístas, orgullo, vanidad, piedad y misericordia de los jóvenes, piedad y misericordia de los adultos que dan mal ejemplo a los niños, a los jóvenes. Bendice Jesús los hogares María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, intercede por cada hogar, que cada hogar de República Dominicana se transforme en un santuario que reproduzca tu casa de Nazaret, humilde y santa. bendice, bendice María Santísima en los hogares, bendice a nuestros niños y niñas, bendice a los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes. bendice, bendice, Madre Santa, en cada hogar de República Dominicana, bendice nuestra patria, nuestra tierra, hazla iluminar en santidad y justicia, en buenos productos, limpia nuestra tierra de todo aquello que la haya contaminado. Intercede, Madre Santa, para que en este año de gracia brote muchas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial. Intercede, Madre Santa, por este año santo, que sea de muchos frutos espirituales y materiales, para este pueblo dominicano que se encuentra bajo tu santísima protección. Bendícenos, Madre, y protegemos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. María, María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima De San José que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Amén. Amén. Amén.